¿Cómo están todos? Yo soy Vera Moreno y el día de hoy me encuentro a 12 cuadras de la playa aquí en Playa del Carmen en una zona residencial muy linda y tranquila justo en frente del parque La Ceiba ya muy conocido aquí en la ciudad y quiero que hoy me acompañen a conocer cómo quedó Cabate Park a mí me encantó vamos a conocer por dentro las amenidades y los departamentos recuerda que quedan unos cuantos disponibles así que acompáñenme a conocerlos pues ahora me encuentro en una de las últimas unidades disponibles aquí en Cabate Park es este estudio de 60 metros cuadrados que se entrega así como lo estamos viendo amueblado equipado hasta con la vajilla y los vasos te entregamos este encuentra la fachada del edificio lo que nos da una excelente vista hacia el parque La Ceiba a mí me encantó cómo quedó este estudio y además que está a un super precio pero muero por conocer cómo quedó el dos recámaras de aquí en Cabate Park vamos a conocerlo la verdad es que no había encontrado departamentos como este en Playa del Carmen un departamento muy amplio muy espacioso e iluminado de dos recámaras y un estudio con posibilidad de que sea una tercera recámara lujo espacio que más quieren de un departamento aquí vengan vamos a conocerlo y a recorrer este departamento siempre me gusta dejar al final lo mejor ahora estoy en el rooftop de Cabate Park donde puedo disfrutar una vista hermosa al parque La Ceiba además les recuerdo las amenidades que tenemos como alberca infinity gimnasio un business center donde podemos trabajar home office elevador estacionamiento subterráneo y por supuesto seguridad las 24 horas pues no se diga más muchas gracias por acompañarme en este recorrido y ustedes no se queden fuera vengan a conocer las últimas unidades disponibles aquí en Cabate Park yo soy Vera Moreno y los veo a la siguiente y ¡Suscríbete al canal!